Uy, porque, hermano, cuando usted comienza a aplicar estas leyes, usted se va a dar cuenta, como le dijo en el tiempo de Ajeo, si es posible, marca la fecha, le dijo Ajeo, marque la fecha. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, el 15 de enero vamos a empezar con estas leyes. Ya vamos a leerlas, ya vamos a leerlas. A ver, no me voy a llevar, al 15 de enero empiezo con estas leyes, que me llevan a tener en cuenta a Dios, en mi economía, en mi vida, en mi familia, en todo lo que me rodea. Y marco la fecha, si no sucede, la Biblia no dice la verdad. Y eso le digo a Ajeo, también de actitud le digo, Ajeo le digo así, y marcan la fecha. Porque el único interés de ustedes es, pensando en sus casas, era el problema allá. Y mi casa está despierta, no hay fe, no hay virtud, no hay ciencia, no hay complanza, no hay paciencia, no hay... No hay nadie, y todo está vacío. Y tú, eso sí, pero para ti sí, un buen zapato, una buena camisa, un buen bajalón, una buena comida, una buena reja, una buena cama, todo para ti y para mí, y mi casa. Donde yo quiero vivir, y tú, Alba, donde yo quiero vivir, no hay fe. Yo no puedo vivir en una casa sin fe, en una casa sin virtud, en una casa sin ciencia, o sea, en una casa sin paz. Yo no puedo vivir ahí. No puedo vivir ahí. No es mi característica vivir en lo humano, mi característica es vivir en donde yo me siento bien. Pero no hay, ¿cómo yo? ¿Cómo, cómo puedo yo, si tú solamente estás interesado en ti? Cambien de actitud, le digo, consideren sus caminos. Van por 20 y lo que traen es 10. Y es como que van con un saco con hueco, y recogen, y recogen, y recogen, y recogen. Miren, miren su interés hacia mi casa. Miren, cambien de actitud. Era la actitud de ellos, ¿no? Y cuando cambiaron de actitud, y vino el espíritu de restauración, y comenzaron a enfocar en la casa, dice que hasta los reyes comenzaron a decir, ordenamos que se haga esa casa, reyes pagamos, como ciros, como altar jerjes, reyes que la Biblia profeticó de ellos. Pero mientras no cambiamos de actitud, todo estaba como que era, todo estaba normal. Todo fue la actitud. Entonces, mira aquí, vamos a leer aquí en Corintios, lo que Pablo habla es de lo mismo que habla Salomón. Tus bienes y tus primicias. Mira aquí, dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que ellos escriban. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los demacedonios. Usted comienza a ver cosas características, comienza a ver que Pablo vio en esa iglesia demacedonio. Buena voluntad. ¿Ves? Dice que acá ya está preparada desde el año pasado. No era gente que... que hacían las cosas por hacer. Anticipadamente. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. Para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieran conmigo algunos patrones y os hayan desprevenido. Nos avergoncemos nosotros, por no deciros vosotros. De extra nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar, animar a los hermanos que fuesen primero a vosotros a parar primero vuestra generosidad antes prometida para que estéis listos como de generosidad y no como de exigencia. Porque Dios no quiere nada exigido. Nada. Dios quiere gente generosa. No que se exigen. Dios no quiere... Hermanos, mire, vamos a tener unos hermanos de tal lugar y van a visitarnos a ver cuántos... ¿Cuántos quieren colaborar con algo? Dios no tenía en mis planes eso. Pero ya hay que dar, pues. Pero dice que esta gente ya estaba preparada. Desde el año pasado. Desde el año pasado. Sigamos leyendo. Dice aquí. Pero os digo. Ahora viene Pablo aquí. No, y no como exigencia. Pero os digo. Y luego suelta esta llavecita. El que siembre escasamente también se hará escasamente. Sí, yo quiero sembrar. Pero quiero sembrar un centavito. Eso vas a cosechar. No tengo más. No tienes más. Está bien. Eso es tu cosecha. Porque eso es lo que sembraste. Ah, no. Yo quiero sembrar un dolarito. Eso vas a cosechar. Y vamos leyendo. Usted ya sabe el resto. Dice aquí. También se hará escasamente. Y el que siembra generosamente. O sea, lo que tú siembras cosechas. ¿Cuán generoso eres contigo? Con su puesto. De la cosecha. Impresionante, ¿no? Impresionante, hermano. Dice aquí. Generosamente, generosamente, también se hará. Y luego dice, mire, el siete. Cada uno de él. Él dice, no por exigencia. Como propuso en su corazón. Yo propongo en mi corazón un centavo. Eso es lo que tú propusiste. Solo olvídate de cumplirlo, hermano. Tampoco no propongas algo que no puedes cumplir. Ah, no, yo quiero proponer en mi corazón. Cien dólares. Diario. Para Dios. Y tú no lo puedes cumplir. O sea, no seas excesado. Lo que tú propongas en tu corazón. Es que tú puedes ir a eso. Tomás eso. Porque todo es un hábito. Todo es un hábito. O sea, y ya vamos a seguir leyendo. Como propuso. Para mí eso es lo más sobrecaliente. Que Dios no te exige. Que Dios no te obliga. Que Dios no te impone una carga. Dios te dice, tú propongas en tu corazón. Como cuando Ananías y Safira miraban que todos daban. Que todos compartían. Uy, qué bueno. Los hermanos acá están compartiéndose la edad. Ellos propusieron en su corazón. Nadie nos obligó. Porque Pedro le dijo, si ustedes la tenían en su mano. ¿Quién es? Ustedes lo propusieron. Pero ¿por qué tentaron al Espíritu? Y permitieron que Satanás coloque su corazón. Porque se vendía tanto. Y era mentira. Pero de verdad que la tenían por ahí. Quizás gozada. ¿Quién puede dar? Vamos a decir. ¿Quién va a dar tanto? Pero cuando la pusieron a la venta. Y propusieron en su corazón. ¿Darla para Dios? Porque Dios es peroso. Para hacer que algo que no valga, valga. La subasta. Entonces cuando era una cosa que no. Tiene que ser libre para ellos. ¿Qué van a dar? Ah, regalémosla. Ah, regalémosla para Dios. Pero cuando la pusieron a vender. Bueno, ¿cuánto piden? Bueno, estamos pidiendo 70 mil dólares. Ya está bien, me gusta. Hagamos negocio. 70 mil. Pensamos que yo, ¿eh? El mismo. ¿Tirí? Quedémonos con 20. Como propusiste, ¿verdad? Ahí, güey. Ya, ya, papirrio. ¿Qué se puede probar en la silla? ¿Qué se puede probar en la silla? ¿Qué se puede probar en la silla? Como propusiste en tu corazón. ¿Qué se puede probar en la silla? Y dice, mírese aquí. No con tristeza. No algo que te ponga triste, preocupado, pero no. Algo que tú digas, sí, lo voy a pedir. Dice, para Dios, así es un dólar. Porque cuando él vio a la viuda y vio a todos que ponían, y unos ponían 5 dólares, otros 50 dólares. Y luego Jesús mirando, y todo lo dice por ahí con él. ¿Qué ves, Jesús? Y luego cuando dijo, bueno, ¿ustedes quién creen que dio más? ¿Quién creen? Ella no estaba dando, dice, ella no estaba dando algo que a la sal sacó de bolsillo. No, algo que ya había propuesto en su corazón. Dice, todo su sorpresa. Sí, Dios no está dando lo que le sobra. No, todo su sorpresa. Todo lo que ella propuso en su corazón. Eso dijo, ella no. No, pero si ella dio solamente 2, vamos a decir, 2 dólares. Y los otros no. Es que yo no miro eso. Yo miro lo que el hombre propone en su corazón. ¿Otro daban que le sobraba? Otro daba. Y algunos hasta con pena. O para que los otros, para que lo vean. Dice aquí. Ya. Dice aquí. Cada uno de cómo propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque él no es péndigo. Y usted sabe que a un mes no. Uno le da. Tú ni siquiera sabes que va a parecerte un méndigo. Especialmente. A ver, ¿quién va a ayudar para la causa? Como que alguien está mendigando. Ah, sí, aquí tengo 10 dólares. ¿Quién le va a colaborar al Señor? ¿Quién le va a colaborar al Señor con un centavito? Él no es méndigo. Sí, ¿no? Él no es méndigo. Entonces dice aquí. No por tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador al Señor. Cuando tú propones en tu corazón. Vamos a decir que empiezas el año 2022. Yo propongo en mi corazón. Sacar esto para él. No sé cuándo él lo vaya a usar. Pero no es mío. Esto es de él. Esto es de él. Yo propongo en mi corazón. De mis bienes. Compartir con él. Gracias. De mis bienes. De mis bienes yo quiero compartir con él este centavito. Y quizás ya al año ya sé que ya no son unos centavitos. Son 360 centavitos. Que ya no son míos. No son míos. Son de él. Y cuando él lo necesite yo digo. No me va a dar tristeza porque no es mío. ¿Cómo me va a dar tristeza? Si no es mío. ¿Cómo yo puedo estar tristeza? Uy, esa platita se me va. No. Si no es mío. Ah, el Señor ahí está. Bústralo. Si tú quieres. La platita no es mía. Claro, nada es nuestro. Entonces dice aquí. Ni por necesidad. Porque Dios ama al dedo. Y luego viene el ocho. Y poderoso es Dios. ¿Con quién estás así? ¿Con quién estás así? Poderoso es Dios. Para hacer que sobreabunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas. Todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Como está escrito. Repartió Dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semillas al que siembra. Y el que da semillas al que siembra. Y pan al que come. Proverá y multiplicará. Y vuestra cementera se aumentará. Los frutos de vuestra justicia. Vaja, hermano. Es una libertad financiera. Claro, hermano. Hijo de tu alma se va a acusar realmente de tu trabajo. Es un mobileo. Es un mobileo. Es una libertad. Aquí estamos. Es lo que dijo Jesús. Es lo que dijo Juan. Pablo viene y lo comprime aquí. Como dice aquí está todo. Todo lo que dijeron ellos. Aquí vamos. No vengas con tristeza. Y la verdad que tenía lo para los zapatitos de mi esposa. Pero bueno, ya que están pidiendo no quiero quedarme sin dar. Ahí está, 10 dolaritos. A ver si hay que esposa te quedaste sin zapatito. Estás dándolo ya como a un méndico. Es como cuando te comprometes con el banco. Al banco no le dice, ¿sabes qué banco? Yo te ofrecí dar, yo ofrecí pagarte, yo ofrecí pagarte 20 dólares, 10 dólares diarios. En este país te ofrecí pagar 300. Pero sabes que este mes no me ha ido bien. Ha dado malo mi venta. Y no te voy a pagar. ¿Vale cuando te vas a pagar eso? Pero como Dios es tan humilde y Él no dice nada, Él solamente quiere ver en tu corazón. Si eres honesto con Él. Así como eres honesto con el banco. Con el del agua. Porque si tú propones en tu corazón. No es para darle cuando tú tengas y cuando no tengas no. Es una promesa. Es un pacto. Es un compromiso. Glorioso. Esto es para mí. Esto es ponerlo por obra, ¿no? De iris. Estás leyendo. Vamos. ¿Esa que escuta ahí? Corinto. Corinto 9. Segundo de Corinto 9. Vamos de una. Vamos con mi socio. Me asocio. Afecto tu socio. Porque quiero. Yo le asocio. Me asocio de una. Pase lo que pase. Y están vinculando. Oh, yo y vete. Ah, está con un lugar y vayan a la mesa para que no queden. Como que te estás asociando con el banco más. El mejor pagador tú. El que nunca va a quebrar. Los otros se pueden declarar en quiebre. Este no se declara en quiebre. Y ese es poderoso. ¿Entiendes? Poderoso para hacer que sobreabunda. Que no haya nunca escasez. Siempre tengas. No solamente a ti te queda ese trabajo. Si no, a tu general. Es glorioso. Pero la regla es que prosperes como prospera tu alma. Y que los administradores sean hallados fieles. Hallados fieles. Y que cumplan lo que prometen. Es un compromiso. Un compromiso ya es más allá que un simple trabajador. Sí, sí. Un compromiso es mucho más allá. Por eso es que Salomón siempre habló de la diligencia. De la, ¿me entiendes? Siempre Salomón en su libro habla de dos puntos claves. El uno por el cual el hombre es gobernado. Y el otro por el cual Dios te quiere gobernar. El uno es la negligencia en la que el hombre opera. Nació bajo negligencia. Todo lo ve como así. Postergando, postergando. Después lo hago. Y todo. Después lo hacemos. Pero Salomón dice. El hombre, el diligente. Se pondrá al servicio de reyes. El que es diligente dice. Hará, ¿me entiendes? Hará proezas. Porque diligencia no es solamente hacer las cosas de una manera rápida. Diligencia no es hacer un trabajo al máximo. Pero antes de eso tú tienes que haberlo estudiado. Haber hecho un inventario. He hecho, haberlo, ¿me entiendes? Haberlo plasmar. Con entendimiento. O sea, tener una visión clara de lo que quieres lograr. Esa es diligencia para Salomón. Tienes una visión clara de lo que quieres lograr. Quieres lograr esto. Y de ahí luego, ¿qué necesito para lograr eso? Entonces comienzas a hacer un estudio. De aquí a acá. ¿Qué necesito? Una diligencia. ¿Ok? Porque Salomón dijo que... Aquí miren, Salomón dice aquí en otra parte. Dice aquí. Dice, donde hay dirección sabia. Eso es una visión. Perdón. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, tú tienes que saber a qué clase de consejeros toma. Si tomas a uno... Si de repente tú quieres tomar de consejero, vamos a decir en tu economía a uno que es fracasado, sabe que vas a fracasar. Dice, yo quiero tomar a uno que ha tenido éxito en su economía. Voy a tomarlo a Salomón. Me voy a asociar con él. ¿Entiendes? Lo voy a coger como... Me voy a asociarme con él. ¿Y qué me aconseja? Comienzas a leer. Provelo. Desde el 1 al 31. Comienzas. Cada día con él. Todos los días con tu consejero. ¿Qué me aconseja Salomón? Salomón dice que no, esto no debo hacer, porque me va a ir mal. Salomón, ¿y qué es esto? Ah, ya. Esto sí. Camina bien. Un consejero. Claro, pues. Este aconseja bien. No es. ¿Qué me aconseja? ¿Invierto aquí o no? No dicen, no, eso no es madera de goce. Ahí no hay remisión, porque todos muchos hicieron embarcaciones. Pero el profeta dijo, la única que pudo soportar los juicios fue la de Noé. Porque era de acuerdo al plan de Dios. Porque estaba hablando del misterio. La gente del tiempo del fin, porque son la séptima trompeta. El séptimo sello era... Era eno. Y eso dijo, será como en los días de Noé. Nunca dijo como en los días de Noé. Porque el séptimo sello siempre es un secreto. Pero él nos estaba mostrando la séptima trompeta. Y los días de Noé son de Génesis 6 a Génesis 9. Y Jesús habló de los de Noé. El misterio triple. Que tenía que desenvolverse. ¿Me entiendes? Después que Dios le daba, le dio la visión a Noé. Por eso Pablo cuando habla de Noé dice, por la fe, Noé. Hay siete cosas que nosotros vemos que se desenvolvieron en la fe. ¿Me entiendes? Que vino a Noé. Porque en cada uno de los creyentes, cuando Pablo habla en Hebreos 11. Habla de lo que, en otras palabras, de lo que se activó. Cuando la fe golpeó en el corazón de ellos. ¿Qué se activó en el corazón de Abel? Cuando la fe golpeó. Hacer un sacrificio excelente. No un mediocre. Un excelente sacrificio. Por el cual dice, por ese sacrificio, Dios lo declaró justo. Fue lo que lo justificó. ¿Qué era el sacrificio excelente? Traer al cordero. Traer la palabra. Traer la fiesta de la Pascua. Pero Caín, en cambio, trajo un sacrificio que, ¿me entiendes? Que él pensaba que era correcto. El profeta dijo, ¿de dónde sacó la revelación? Abel. Esa es la unidad que dice, Abel la sacó del mismo Dios. Porque el primero que sacrificó el cordero fue Dios. Cuando vistió a sus hijos con piel de cordero. El primero que sacrificó el cordero fue el mismo Dios. Para vestir a sus hijos. Que habían caído de la posición de donde Dios los dejó. Y Abel sabía que fue la única manera por la cual Dios los sacó. Con una promesa de reversión. Y no fue otra cosa. Cuando Adán trajo la vida botánica, Dios lo rechazó. En cambio, Abel tomó su revelación de Adán, un hombre caído. Que trajo una religión sacada por él mismo de vida botánica. Pero Abel, en cambio, del mismo Dios. Un excelente sacrificio. Cuando la fe se activó en Enó, ¿qué fue lo que se activó? Cuando la fe volvió en el corazón, ¿de no qué se activó? Un testimonio. De no estar agradado a él, sino de que Dios te ha agradado. Que no cada vez que ponía una piedra para la pirámide, él miraba a Dios. ¿Está bien? Sigue adelante, muchacho. Ponía otra piedra. Sigue, sigo adelante. O sea, voy por ciencia. Sigo, sigo adelante, muchacho. El testimonio de Noé era la pirámide. El séptimo de Adán. El séptimo sello. Pero en cambio, cuando se activó en Noé, dice, por la fe Noé. Cuando fue advertido de cosas que aún ni se veían. Y a Noé le decía, mira por estos binoculares, mira, mira. Y cien años, cien, doscientos años, y no se ve agua. No hay agua. No hay agua. Y Noé decía, Dios me dijo que va a llover. Y yo no lo veo, es verdad. Ustedes me han mostrado, yo no lo veo. Pero yo he sido advertido que Dios va a destruir este mundo con agua. Así que yo voy a prepararme antes. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que se acerca a la palabra, crea que le haga. Y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios, acerco de cosas que no se veían. Dice, ¿qué se activó? Temor, respeto. En Abel se activó hacer un excelente sacrificio. En Enoch, un testimonio. Aquí vemos en Noé, temor a Dios. Respeto a la visión. Respeto a la palabra. Respeto a lo que nadie respetaba. Dice, preparó con temor. Dice, con temor preparó el arco en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Luego vemos nosotros en Abraham, ¿qué se activó? Obediencia. En Sara, ¿qué se activó? Poder. Para conseguir. Y así podemos seguir en Raab, en Sara y así en todo. Algo se activó. Y todo eso tiene que activarse en ustedes. Todo eso, porque somos, ¿me entiendes? Ellos dicen que no pueden ser perfeccionados sin nosotros. ¿Me entiendes? Todo eso que ellos tuvieron, usted lo tiene. Cada uno lo tenemos que tener. Genial. Genial. Súper genial. ¿Ya? Entonces. Entonces. El noble se volvió. Por eso es que el profeta habla de almas en casillas. Dice lo que dice el hermano, la predicación del noble de 120 años era el primer salón. Segundo salón fue cuando la obra ya estaba hecha, el arco. Ah, ese era el primer salón. El primer salón fue su predicación. Bien, ya pues. Claro. ¿Verdad? Así es. Vamos a leerlo, así es. Para hacerlo más escritura de uno. El primer salón fue la predicación. Es como cuando también habla de, el primer salón, dice también Jesucristo como los días de loco. Porque loco es. Bueno, o sea, la actitud que él tuvo, por lo menos como dice el párrafo, 137, de ocultando de simplicidad. De la manera en que está narrando el mensajero. O sea, es como lo toma el párrafo. ¿Cómo lo toma el párrafo? ¿Cómo lo toma el párrafo? ¿Cómo lo toma el párrafo? El 137, de ocultando de simplicidad. O sea, es el primer salón. Impresionante, hermano. Impresionante, hermano. Ahora, yo reconozco una cosa. Cuando usted aprende de Dios. No. Es Dios ocultando de simplicidad, luego rebrande la Bíblia. Sí. Es del libro. ¿De los sellos? De los sellos. Los sellos. ¿De los 137? Sí. Dice, pero este sencillo pastor de ovejas es yo. Si Dios dijo que llovería, entonces lloverá. ¿Ve? Y entonces compararemos eso con el día de hoy. Compararemos eso con el día de hoy. Cuando alguien recibe su sanidad, dicen. Eso está basado en las emociones. Yo les puedo probar científicamente que el cáncer o la sustancia o la cosa todavía está allí. Pero para el sencillo creyente ya desapareció. ¿Ven? Porque él no está mirando a la sustancia, sino la promesa. Igual como hizo Noé. Entonces, ¿no pueden ver? Así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la avenida de Lico de Lombo. Científicamente, nadie. El doctor le puede decir. Pues mire esto. Su hinchazón todavía está presente. El cáncer permanece. Su brazo está igual de paralizado. ¿Usted está loco? Y recuerda, ese es el mismo espíritu que en los días de Noé dijo. No hay lluvia en los cielos. Nosotros podemos alcanzar hasta la luna con nuestros instrumentos. Y no existe nada de lluvia. Pero Dios dijo que allí habría lluvia. Esto es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia de las cosas que no se ven. Y el reposo final de la fe es la palabra de Dios. Allí es donde haya su reposo. ¿Entienden? Su lugar de reposo está en la palabra de Dios. ¿Está ahí? Sí, sí. Allí es donde Noé reposó el asunto. Así lo dijo Dios. Y con eso se concluye el caso. Eso. Así lo dijo Dios. Y con eso se concluye el caso. Claro, ¿no? Sencillamente. Confianza en la palabra. ¿Y cuál era el...? Aquí, mire, el profeta dice aquí. Dice... Dice, el ministerio de Noé, todos los ministerios hicieron lo mismo. Hablando de Jesús, otros halones. Dice, hablando de Jesús, el primero fue sanidad divina, el segundo fue profetizando, ¿no? Lo que tenía que ver. Profetizando y luego el tercero fue la apertura de la palabra. Y la última parte de ese tercer halón fue la predicación almas encarceladas. Dice, el ministerio de Noé, todos los ministerios hicieron lo mismo. Cuando Noé predicó, eso es exactamente lo correcto. Él entró en el arca. Y cuando él entró en el arca, hubo siete días en los que nada sucedió. Su testimonio le predicó a los condenados. Acá, tengo para... Ahora dice... Estoy leyendo almas encarceladas. El párrafo 282. Dice que... En su tercero... Dice en su tercero... Entonces dice, Noé predicó, eso es exactamente lo correcto. Él entró en el arca. Cuando él entró en el arca, dice, hubo siete días en los que nada sucedió. El testimonio le predicó a los condenados. Sodoma y Gomorra. Jesús se refirió a ambos que venían antes de la venida del Hijo del Hombre. Así sería en los días de Noé. Así será como fue en los días de Sodoma. Él se refirió a Noé. Noé tuvo tres jalones y su tercero fue a los perdidos. Después que la puerta del arca estaba cerrada, Dios le dejó asentar allí, donde nadie podía entrar ni salir. Ellos estaban adentro, por supuesto, en la séptima montaña. La montaña más alta. Allí es donde se asentó el arca, en la montaña. En los días de Sodoma, el primer jardón fue el justo loco. Y la Biblia dice que los pecados de Sodoma afirían el alma justa, su alma justa. Como esas mujeres actuaban y lo que hacían. Ustedes recuerdan cómo fue en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo ellos? Comiendo, bebiendo, casándose, andándose en casamiento. Mujeres, ¿ven? Mujeres. ¿Qué fueron los días de Sodoma? Mujeres. El primer mensaje fue el de Locke. El primer mensaje fue el de Locke. Ellos se burlaron de él. Luego envió otros mensajeros, dos. Y ellos fueron allá. Ese fue su segundo jalón para Locke. Mejor dicho, para Sodoma. Dice, pero miren aquel que fue el último. Había más allá. Dice, había más allá, más y más misericordia. Pero para ese entonces, todo había terminado. Todo había terminado para ese entonces. Ese tercer mensajero fue allá. Fue ese tercer mensajero que fue allá. El tercer jalón. ¿Qué era? ¿Qué era él? ¿Qué clase de ministerio tenía él? Él se quedó con el elegido. Y le dijo que era lo que estaba sucediendo detrás de él. Entonces, dice, él es eso correcto. Pero cuando él se fue a Babilonia. Mejor dicho, a Sodoma. Él quería. Aún Abraham clamó y comenzó a interceder. Entonces, comienza a hablar de los días de Locke. Entonces, dice, primero, en el tiempo de Locke. ¿Para? No, yo no las tengo. ¿Cómo? Entonces, el primer jalón dice, fue Locke. Y luego, dice, su alma aún se abrigida. Los segundos fueron los dos ángeles. El tercero fue ese ángel que se quedó con Abraham primeramente. Y dice, ¿y por qué había más misericordia antes de que ese ángel? Porque cuando la Biblia habla del ángel, ese ángel dice. Ese ángel dijo, yo descenderé y veré si han consumado su obra. Yo no voy solamente a juzgar a esa nación por los chinos, por lo que dicen. Porque dice que subían cada vez las noticias. Muerte y esto y las noticias. Y que, no entiendes, pandemia y tantas cosas. Subían, subían. Subían los políticos más malos. La política más mala. Todos los religios más malos. Subían. Y él dijo, yo he descendido. Porque yo vengo a ver si es realmente lo que dice. Y cuando él descendió a su loma, dice, ya fue el tercer balón. Ya no había salvación. Solo fue sacado lo porque Abraham intercedió por él. Si hubieran 10, si hubieran 40, si hubieran 50. Solo hubo la oportunidad de lo porque intercedió Abraham. El único que tenía el altar, el propiciatorio, donde estaba la sangre, era Abraham. El resto, nadie podía interceder. El único que podía interceder, solamente había en el corazón. Donde estaba la vida. Porque ahí está la sangre. Y donde ya no hay sangre, ya no hay juicio. Entonces, el único que pudo interceder, si hubieran 50. Está bien. Está bien. Vamos. Negociemos. Si hubieran 30. Está bien. Acepto. Si hubieran 20. Acepto. Si hubieran 10. Pero no había ni 5. Al único que pudo interceder fue por lo. La Biblia dice que Dios se acordó de la oración de Abraham. Y por eso sacó a lo. Y su esposa. Logró. Entonces. Lo mismo en el tiempo. Abraham, Abraham. Noé predicando. Y luego esa obra. Y la gente dice que todo. Cuando vinieron esos 7 días. Dice que la gente se burlaba más. Cuando la puerta se desarroja. Cuando más al mal no la dan. ¿Cómo la vas? Antes de que la puerta se cierre. ¿Cómo la vas a hacer aquí en esta montaña? Que era la segunda. Y yo en un mar. Aquí todavía no hay agua. Pero la Biblia dice que lo que lo salvó no es. Lo que lo salvó no es. No fue el arco. La lluvia. Porque lo que llevó el arca. No fue el arca sola. La lluvia. Porque es el arca. La lluvia. Y la paloma. Voz de aclamación. Voz de arcángel. Y trompeta de Dios. El arca, la lluvia y la paloma. Porque lo que vivifica la palabra. Es el poder del arca. Muy claro. Porque la palabra sin el espíritu. Dijo Pablo es un muerto. Como el cuerpo sin el espíritu. Entonces. Cuando no es. Cuando no es. Dice la Biblia que cuando Dios lo selló a no es. Dentro del arca lo selló. Y el profeta aquí dice. Mira lo que el profeta dice aquí. Hablando de que es lo que. Realmente que es lo que. Mira lo que dice aquí. Dice aquí el arca. Dice que merece. Dice almas en casa. Dice el hermano. Dice que. Dice la neblina procedente de la humedad. El suelo había subido. Y había ocultado el resto de ellos. Y estaba mostrando solo los. Los tres jalones. Uno aquí. Otro que estaba hablando de la montaña. Las siete montañas que él ya. Dice que observen. Dice los primeros tres. Tres es perfección. Eso es cuando el misterio salió. Cuando el ministerio salió. Porque el profeta no se pudo. Esa siete pico. Primer pico. Segundo pico. Pero en el tercero. En el primer jalón. Aquí empezó el ministerio. De. Ministerio normal. Común. Simple predicador. Pero el primer jalón. Comenzó con la segunda. Un pico más alto. Y eso tomó lugar. En el tercer pico. Primero y segundo pico. Eran su predicador común. ¿Me entiendes? Comenzó a ver verdades. Todo eso. Acaba bien. Pero su primer primer jalón. Fue. Sanidad divina. Luego vino un pequeño pico. ¿Me entiendes? ¿No? Un pequeño pico. Luego vino un tercero. Un tercero. Un quinto pico. Ese fue su segundo jalón. Tres. Cinco. Luego vino otro pico. El número seis. ¿Me entiendes? Dice que fue cuando él tuvo. Cuando él quiso dejar el ministerio. Todas esas cosas. El sexto pico. Ese apocalipsis. Quería apelar a la humanidad. Yo voy a tener un complejo que bueno. Él era un profeta de los antiguos. La naturaleza del hombre. Los complejos del hombre. El sexto pico. Número seis. Pero cuando fue. Cuando Dios. ¿Me entiendes? Lo llevó al séptimo pico. ¿Cuánto? Eran tres jalones. Uno. Uno. El primero era en el tercero. El segundo era en el quinto. Y el. El tercero era en el séptimo. Por primera vez se juntaba el tres y el siete. Perfección y consumación. En el ministerio de un profeta. Y ahí estaba. ¿Cuántas letras tiene tu nombre? Siete. ¿Cuántos picos tiene esos siete? Ah, ya. Entonces, sí. ¿Te das cuenta? Lo que yo he hecho de ti. Y eso yo no lo dibujé ahorita. No es un dibujo. No es una visión. Eso yo lo hice desde antes. La fundación del mundo. Y eso ha estado allí. No lo he hecho yo. Guía. No es que mande unas máquinas para que. Para que me armen eso allí. Yo lo diseñé. Que sabía qué clase de. Qué clase del ministerio vas a tener tú. Uno. Uno como el de. Como el de cada profeta. O sea, tú no eres un profeta común. No eres uno que tiene que irte al desierto. Dios dice más que eso. Tú eres uno más que no es. Él es uno porque. Contigo cierra. Más que Juan. Contigo cierra. El fin. Tu mensaje cierra. El fin de todo. Todas las cosas. Pues eso yo lo hice antes. Ya eso tiene. Y muchos pasan por aquí. Nadie. Pero para ti. Esto es una señal eterna. Toda tu vida. Toda tu vida. Toda tu trayectoria. Está allí. Cada que esté desanimado. ¿Me entiendes? Tengo un poquito. Ven aquí. Mira ahí. Ahí está el diseño. Ahí está. Entonces aquí. Dice aquí. Dice. Y él dice aquí. ¿Cómo es decir? Dice. Los siete. Observen. Dice. Los primeros tres. Dice. Tres es perfección. Eso es cuando el ministerio salió. El segundo salón fue el discernimiento de los espíritus. La profecía. El primero fue sanidad a los enfermos. Tiene que ver con el cuerpo. Segundo tuvo que ver con el espíritu. Y el tercero tiene que ver con. El alma. ¿No? Claro. Dice aquí. Y cuando usted lee los mensajes del 47. ¿Por qué quiere? Ahora se nos partiza. ¿Qué le damos del 47 hasta el 65? ¿Por qué? Porque es el mismo poder de sanidad que operó en el cuerpo. Pero ahora tiene que operar en el alma. Son las mismas leyes. Que tú usas para liberar tu cuerpo. Son las mismas que usas para liberar tu alma. La misma fe. Porque fe perfecta. Y el profeta es como. Esa es la misma fe que usted ha usado siempre. Para que usted ahora es consciente. Con entendimiento. La verdad es con entendimiento. Ya no es. Porque Job dijo. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas. Yo no comprendía. Pero las hablaba hoy. Pero ahora sí dice yo. Te preguntaré. Tú me contaste. Ahora sí voy a hacer un diseño. Para aprender. Claro. Entonces dice aquí. Dice. Fue el diseñamiento. Dice. El segundo. Fue la profecía que salió. Dice. Y conocía el secreto de los corazones. Cuando la palabra misma fue hecha manifiesta. Lo cual. Eso es gracia. Gracia. Hablando del cinco. Pero recuerden. El séptimo. Es el fin. Pudiera ser el jalón del fin. Que todo ha terminado. Pudiera ser. Piénselo ahorita. Solo piénselo. ¿En dónde estamos? ¿En dónde están ustedes? El siete siempre es el fin. Tres jalones. El ministerio de Jesús consistió en tres jalones. ¿Sabían ustedes eso? Fíjense. Y sean sinceros. Si ustedes alguna vez. Díselo. Fueron su vida. Miren. Solo un minuto. Su primer jalón fue sanar a los enfermos. Él llegó a ser un hombre muy popular en su primer jalón. Todos le creían. Al parecer. Eso es correcto. Cuando él salió sanando a los enfermos. Todos lo querían en su iglesia. Pero un día. Él dio un cambio. Y empezó a profetizar. ¿Ah? Porque él era la palabra. Él era el profeta del cual. Moisés habló. Lo que no han hablado. Cuando él entró al templo. Y dijo. El Espíritu de Jehová. Está sobre mí. Para que el año era dado. A mí me ha ungido. A mí me ha ungido. Para traer libertad. Para traer sanidad. Y no solo eso. Sino que hoy. Y se velaron. Cerrado. Y ahí sí que ya era otro calibre. Y eso no es una aplicación de un sacerdote. ¿Me entiendes? Tradicional. Esa es la palabra. Tomando la palabra. Maravilloso. Entonces dice. Dice aquí. Dice. Era popular. Dice. Pero un día. Él dio un cambio. Y empezó a profetizar. Porque él era la palabra. Y él era el profeta. Del cual habló Moisés. Y cuando él empezó a decir. Él les dijo. Él les dijo. Cómo estaban viviendo. Y las cosas que estaban haciendo. Él llegó a ser impopular. Ese fue su segundo jalón. Me pregunto. Si eso. No se ha repetido otra vez. Solo piénselo. Llegó a ser impopular. Ese fue su segundo jalón. ¿Ve? Dice. Pudiera ser. El primero sanándolos a todos. El segundo. O pudiera ser. Pudiera ser que sea. Los dos. Solo Jesús. Pudiera ser Belzebú. Esa es la misma cosa. Que ellos hicieron allá. Ven. Los mismos espíritus. Viviendo en la misma clase de gente. Gente. Condenada. Que nunca podrá ser salvo. Porque ellos fueron condenados. Cuando. Como Judas Iscariote. Que nació. El hijo de perdición. Judas seguro. Recuerden. Él era. Muy religioso. Pero no pudo. Continuar. Con el mensaje. Hasta el fin. Él pudo tomar parte de él. Pero el resto de él. No. Él no lo. Pudo tolerar. Ellos pueden aceptar la sanidad. Y cosas como esas. Pero cuando llega. A que Dios. Hable. Hable. Ardillas. A existencia. Entonces. Eso es muy profundo para ellos. No. Puede ser. Eso es. Ese fue Judas. Su espíritu. Puede. Vivir. Hasta ese punto. Dice. Él no puede. Seguir. Más allá de eso. Ellos pudieron. Aceptar muy bien. A Moisés. Cuando él abrió el mar rojo. Y cosas como esas. Pero llegó el momento. Cuando. Le dijo que. Le dijo que. Que no. Dice. Que el resto de ellos. No debían hacer. Bueno. Y comenzó. Hablando. Hablando de todos los. Entonces. Mire. Mire. Y luego. El ministerio de testimonio. Hablando de. En el mensaje. El conflicto entre ellos. De nada. Para 287. No importa lo que sea. Manténganse. Allí. Si todo indica. Que no pueden caminar. Una pulgada más. Caminen esa pulgada. Y si dan. Contra la pared. Manténganse allí. Hasta que Dios. Abre el camino. Pasó. El primer día. El segundo día. Hablando de no ir. El tercer día. Pasó. El cuarto día. El quinto. El sexto. Usted sabe. Noé tenía mucho que hacer. Me imagino que algunos. De su congregación. Dijeron. Papá. No crees que debimos. Salirnos de por la ventana. Y el sol salía más temprano. No crees que. Fue todo un error. Él dijo. No. No. ¿Quién fue el que. Se llevó a Eno? Porque dice el profeta. Que no es. Miraba a Eno. La señal para Noé. Era Eno. Dice. ¿Quién se llevó a Eno? ¿Quién cree que Eno se desapareció? Como dicen todos. Yo sé quién se llevó a Eno. Yo sé. A Dios está convencido. Yo sé quién se le llevó. Yo conversé con él. Yo hablé con él. Él me dio cierto secreto. Porque eran. ¿Entiendes? Fueron contemporáneos. Eran de las mismas genes. Y fue hallado justo en sus genes. Fue el uno que podía rastrear su genealogía desde allí. Hasta Adán. El único. Y habrá gente que en este tiempo que podrá rastrear su genealogía desde ahorita. Hasta la iglesia alfa. Porque eso es una genealogía de fe. Claro. No es de. No entiendes. No es de. Entonces aquí. Él dijo. No, no, no. Fue. ¿Quién fue que se llevó a Eno? ¿Quién fue el que cerró la puerta? A ver. Él no la cerró. Ustedes saben que no la cerró. ¿Quién fue el que hizo todas estas cosas delante de nosotros? Si él no nos ha guiado. Si él nos ha guiado hasta aquí. Y nos encerró. Queremos con él. Eso es iglesia. Si él nos sacó del mundo y nos guió hasta aquí. Y nos ha encerrado con él. Rodeándonos con el Espíritu Santo. Entonces. Perdón. Estando en nosotros. Y a través de nosotros. Sigámoslo. Todo el camino. Eso es correcto. Él mantuvo. El momento vendrá. El momento vendrá. Dejen que los burladores digan lo que quieran. Entonces a la mañana del séptimo día. La gente estaba allí en la calle. Ellos nunca habían visto tal cosa. Las nubes aparecieron. Grandes rugidos. Truenos. Rayos. Estrellando en los cielos. De un lado a otro. Para las siete. Dice. Por la primera. Por primera vez. Grandes gotas de lluvia. Empezaron a caer sobre la tierra. Me imagino que los pájaros. Empezaron a. Graznando. La naturaleza estaba toda conmovida. Los hombres empezaron a preguntarse. Es decir. Saquen sus instrumentos científicos. Prueben su radar. Explíquenos. De qué se trata todo esto. Pero eso ya no funcionaba. Nosotros nunca hemos visto algo semejante. En esto. A esto. En toda nuestra vida. Bueno. Como al mediodía. Las corrientes empezaron a crecer. Para la mañana siguiente. Los ríos. Las fuentes del abismo. Fueron rotas. Dice. Que por los primeros tres o cuatro días. El agua estaba. Por todas las calles. La inundación. La gente empezó a rodear el arca. Y a golpear la puerta. Abre. Noé venía. Noé. Venía surcando. Las olas. Creo que la Biblia dice. Que las. Que ellas llegaron. Como a veinte. Y tantos pies. Seis metros. El arca se levantó de la tierra. Y empezó a mecerse. Mientras seguía su trayecto. Ellos subieron el pico más alto. Agarrándose de la rama más allá. Más alta. Ellos gritaban. Y todo lo que no estaba en el arca. Tenía. Y tenía nariz para respirar. Pereció. Todo lo que tenía aliento de vida. Pereció. Ellos podían clamar por misericordia. No podía llover. Pero ya habían despreciado muchas veces a Dios. De modo que no quedaba nada. Sino. Que traer justicia. Su justicia era juicio. Que no llovía. Que no llovía. No llovía. Que no llovía. Hermano. O sea que. Eso es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que está pasando ahorita. Exactamente. Entonces. 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 Muchas. 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 Muchas veces. Y nosotros vemos no solamente en la denominación. En el mensaje. La gente está viendo las señales. Pero lo que ven en la esfera física. La pandemia. Esa es la señal para el mundo religioso. Eso. Pero para Noé. Eres no. Para Noé. Era. Era. Que Dios lo selló adentro del arca. Eso es correcto. Era la palabra en el alma. Y cuando queda señalada adentro. Pues queda señalada afuera. Entiendo. Entonces. ¿Qué es lo que? Y Pedro dice. Que lo que lo salvó a Noé. Fue el agua. Porque Noé. Porque Noé miraba que mientras su arca se iba elevando. Los otros iban quedando hundidos. La misma agua que lo estaba elevando a Noé. La misma lluvia. La misma lluvia. ¿Me entiendes? De enseñanza. De revelación. Que está elevando a unos. A otros los está hundiendo. Porque los unos se volvieron minuciosos. En hablar de los documentos científicos. De las cosas. Como ahorita. Hay gente que volvió muy minuciosas. El virus es esto. Hace esto. Hace esto. Pero no están mirando la promesa real como es. Y las iglesias están empeñadas en eso. Pero la novia está mirando. ¿Dónde debe estar ella? ¿Dónde debe estar ella? Operando en el alma. No en el cuerpo. La novia está interesada. De quedarse ya adentro. Es Noé. ¿Me entiendes? Porque la dinámica va a venir. La dinámica está. ¿Me entiendes? Eso nadie lo va a detener. Poder vivificador. Eso es como. ¿Me entiendes? Y toma lugar eso. Y toma lugar la voz. La trompeta de Dios. Él sube acá. Pero Dios. Más bien Dios es paciente. Es longánimo como en los tiempos de Noé. Dios juzgó a una generación tan corrupta y tan pervertida por el hombre que vivió más tiempo. Porque la Biblia dice que cuando Matusalén se fue, el diluvio vino. Y por el hombre que vivió por más, o sea, Dios fue tan longánimo, que le dio demasiado tiempo, casi tanto tiempo, que por el hombre que vivió más tiempo, porque también para Noé era la señal Matusalén. Porque significa su nombre, que cuando él muere, el diluvio viene. Y no es, mirá, todavía vive. Está ancianido, pero vive. Así que todavía no. Casi un día. A ver, vamos a esperar. Mirá, cuando murió dijo, ahora muchachos, Dios nos va a encerrar. Así que, hemos llegado al fin. Y Jesús nos habló de la higuera. Entonces, mira, caen almas encarceladas. Uno de estos días, 299, uno de estos días, si ustedes no lo han hecho, ya cruzarán esa línea. Ustedes ya nunca desearán hacer. Ahora, ¿qué es cruzar la línea? Entre estar perdido. Ahora, uno piensa que, bueno, ayer en el tiempo de no era un tipo, que ya ellos se quedaron fuera del alto. Pero ahora, ¿cómo? Tú sabes que alguien ya está perdido. El profeta lo dice aquí claramente. Dice aquí. Uno de estos días, si ustedes no lo han hecho ya, cruzarán esa línea. Ustedes ya nunca más desearán hacer lo que está correcto. Y lo único que está correcto ahorita, 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 ¿qué es? ¿La política está correcta? ¿La religión está correcta? ¿Economía está correcta? ¿Qué está correcto? Y dice, pero llegará un día donde ustedes nunca desearán hacer lo correcto. ¿Oyeron lo que dirían, dice el profeta? Es un asunto, hermano, hermana. Comprendan ustedes lo que se ha dicho. Por eso, ustedes cruzarán esa línea y nunca lo querrán hacer, ustedes. No lo querrán hablar, lo querrán hacer. Lo querrán hacer. Dice aquí. Ustedes todavía oirán el evangelio. Mira, oirán el evangelio. Seguro. Pero nunca lo aceptarán. Ustedes no lo pueden aceptar. Pero el evangelio será predicado a los condenados. Aquellos que están eternamente perdidos. Que no pueden ser salvos ya más. Ustedes ya están en ese lugar. Y no lo saben. Ustedes piensan que están viviendo en placer. Pero viviendo están muertos. O escuchen todos aquellos que recesaron el mensaje de la hora. Antes de la condenación. El evangelio le fue predicado primero a los condenados. Antes que partiera. Si tuviera misericordia. Noé. Escuchen. Noé encerrado. Fue un testimonio. El tercer jalón era Noé encerrado. Primer jalón, Noé predicando. Segundo jalón era el arca. La palabra siendo construida, Dios profeta, para flotar. Ya no solamente era la predicación de Noé. Ahora era una obra. Esa predicación de Noé ahora era una obra. Era un medio de salvación. Ya no solamente era un predisposición. Ahora era una obra. Ya no era una persona ella. Ya estaba mostrando el resultado. Era una manifestación. Ya era un trabajo. Ya era una labor. Pero el tercer jalón fue Noé encerrado. Era el testimonio. Porque ya cuando la mujer se encerró y comenzaron a venir los juicios, Noé abre. No te creemos. Ya no puedo. Yo no la he encerrado. Pero tío Noé, por favor, tío Noé. Sobrino, la verdad que ya no puedo. Ya no puedo. Yo no le cerré la puerta. Si yo la hubiera cerrado, a lo mejor que me doblego. Pero yo no puedo. Si yo no la he cerrado, yo no sé ni cómo se cerró esta puerta. No tengo las llaves. El que me encerró, fue Dios. Dice, Noé encerrado fue un testimonio. Dios cerró la puerta después de su tercer jalón. Después del tercer jalón en Sodoma, las puertas se cerraron. No había más misericordia. El profeta del tercer jalón consiste en tres partes. Primero era, ¿me entiendes? La revelación de los misterios. Lo segundo era la palabra hablada. Y lo tercero era la dedicación a almas encarceladas. Ahora, nosotros también, ¿me entiendes? Ese es el punto. El profeta vino, porque mira Jesús. Su primer jalón, sanidad divina. Cuando tú lees el libro de Mateo, ahí encuentras eso. Específicamente. De Mateo, desde el 4 que él comenzó a identificar, ¿me entiendes? De la escritura, en su día. Lo que leíamos antes, el espíritu está sobre mí. Y comenzó a hablar del día agradable. Hasta, más o menos, hasta el versículo 8. Más o menos, por ahí, 10. Era su primer jalón, sanidad divina. Pero de ahí en adelante, él comenzó a revelar los misterios. Mateo 13. Él comienza a revelar las edades. Mateo 13 es el misterio de las edades. Las siete parábolas. Tiene que ver con las siete edades. Y luego, todo eso es profecía. Profetizando él. Y luego, Mateo 24. Era la apertura de los sellos. Reveló el primer sello. Y dijo que era engaño. El segundo sello, dijo que era guerra. El tercer sello, dijo que era, ¿me entiendes? Hambre. El cuarto sello, dijo que era pestilencia. Ahí lo hablan en Mateo 24. El quinto sello, dijo que era a los judíos. Se entregarán unos a otros. Sexto. Y como decíamos antes, entre el quinto sello y el sexto sello, ¿qué iba a tomar lugar en la gente de ese tiempo? Frialdad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. No, yo creo que ya no hemos intentado tanto, pero ya no. Pero habrá unos que irán en contra de eso, de esa condición fría. Porque eso toma lugar. Hay también, entre el quinto sello y el sexto sello, está también el espíritu a manera de ranas. El espíritu, ¿me entiendes? De los falsos ungidos. Todo eso toma lugar en ese tiempo. Y él habló, el sexto sello, Mateo 24, Mateo 29 y 31, hablando de sus dos ángeles, que traerían esas dos trompetas. Y luego vemos nosotros, y bueno, y luego el séptimo sello que habló de los días de Noel, los días del no, ¿me entiendes? me entiendes, de, de, del misterio escondido. Entonces, él habló de los siete sellos. Pero luego en Mateo 27, ¿qué tomó lugar? La practicación a almas encarceladas. Porque después de los sellos, tú te das cuenta que él le habla a la higuera. Y dice, nunca más coma de la higuera, era la palabra siendo hablada. Pero en Mateo 27, él dice que fue a las regiones bajas, ¿no? Y le predicó, dijo, yo soy el que predicó a Noé. Pero ya no se podían, ya eran almas encarceladas. Y, y, y Pedro habla en su carta, dice, él fue y predicó a las almas que estaban en prisión, almas encarceladas. Eso fue en Mateo 27, antes de la resurrección. Él fue a las regiones bajas, y predicó allí. Entonces ahí está en el ministerio de Jesús, y es lo mismo en este tiempo. La palabra fue revelada ya. Palabra está siendo hablada, y trayendo cosas a existencia. De repente no hay, no hay gozo, la palabra está trayendo, no hay amor, la palabra está trayendo. No hay alimento, la palabra está trayendo alimento. Claro, la gente lo ve en lo natural, la gente se enfoca, pero, pero el tercer salón no tiene que ver nada con el cuerpo. La gente dice, cuando venga el tercer salón, vamos a crear ardillas. ¿Qué? Para comer, para el cuerpo. Si el tercer salón no es para el cuerpo. ¿Cómo podemos decir, hablar de esa manera? Cuando el tercer salón es alimento para el alma. Y para el alma no es conejo, para el alma no es ardilla. ¿Para el alma qué es? Palabra vida. Lo que no hay. ¿Y de dónde salía ese alimento? Dice, de esos árboles venenosos. Que el profeta dice, esa ardilla, es un árbol venenoso, ¿no? ¿Quiénes son árboles? Dios, cuando el ciego vio, dice, yo veo a los hombres como árboles. ¿Quiénes son esos árboles venenosos? Árbol venenoso. Pero de ahí está saliendo el alimento. No de los mejores árboles. De donde nunca una ardilla pudiera estar. Alimento. Para las águilas. Los venenosos. Parece sencillo, pero es verdad. Bien, entonces, glorioso.